La religión del Tahuantinsuyo Su dios oficial de los Incas era el Inti, el dios Sol, y había otros dioses y diosas, como la Pachamama, que es la tierra, y Llapa, que es el rayo, y la Quilla, que es la luna. La educación incaica En el Tahuantinsuyo la educación era clasista, destinada para la realeza y la nobleza. Los varones de la nobleza eran formados para gobernar y desempeñar cargos administrativos. Para ello existía el Yachayhuasi, o Casa del Saber, donde los amautas impartían lecciones. Entonces la educación era clasista, y los varones les educaban en el Yachayhuasi, y a las mujeres en el Agliahuasi, y los maestros se les conocía como amautas. Cerámica inca Los Incas elaboraron queros de madera de origen tiahuanaco, adornados con altos relieves que representaban aves, felinos, serpientes y seres humanos. También elaboraron cántaros de gran tamaño, llamado urpo, que fueron utilizados para trasladar líquidos, elaboración de chicha de maíz o almacenar granos cultivados. Arquitectura inca Se caracterizó por el uso de la piedra. Los bloques de piedra eran tallados con herramientas de cobre y bronce, para luego frotarlos con arena húmeda, y se utilizaba gran cantidad de fuerza de trabajo para transportar y jalar los bloques mediante largas cuerdas. Entonces, en la arquitectura se usó bloques de piedra. Los tallados con herramientas eran de cobre y bronce. Sus ventanas eran trapezoidales. Los Incas construyeron palacios, templos y fortalezas. Entre estos arquitectónicos incaicos tenemos Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacseguamá y el templo de Coricancha. En la imagen puedes observar el templo del Coricancha. La primera imagen es el complejo arqueológico de Machu Picchu. La siguiente imagen es Ollantaytambo. Y en la imagen estás observando el complejo arqueológico de Sacseguamá. Muy bien, el reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos.